Banda, llegó el José y el Palomo y el José le va a poner un listoncito nuevo de collar. Los collares. Collarcito para que no se pierda. ¿Es antipulgas, José, el collar o qué? Palomo. No, está mejor. Eh, dale unos sobres, José, al Palomo, güey. ¿El tornillo para que amarre o qué, güey? Ándale ahí para que no se salga, ándale. José, ve por tres sobres para darle al Palomo. Tres sobres de comida, güey. ¿Tiene hambre? Vengo por un jabón. Ah, ¿te vas a bañar, perro? Te va a dar un ses. Porque ses te vuelve a la vida. Porque se limpia. Hola. Aquí andamos con el José. Vengo aquí y mando un saludo para Zapopan. Uh, no, el José para saludos. Ah, sí, mire, te lo voy a regalar, José. Para saludos es bien mamón este güey, la neta. Nunca quiere mandar saludos. José, ¿vas a mandar saludos? Ella quiere que le mandes un saludo a Zapopan, Jalisco. Sí, ahí está en Zapopan. Mándale un saludo allá, mira, a la cámara de ella. Allá. Te lo estoy regalando, güey. Mándale un saludo a la cámara de ella, José. A Zapopan, Jalisco. Sí o no. ¿Te vas a apreciar? A la cámara de allá, mira, José. José. Que no, güey. Fuera aquí mismo. Uy, que la madre. Te digo, este vato nunca quiere mandar saludos. Es bien mamón el vato. Anda bien crecido. José, pues ya, déjale el collar, güey. Así está chido, güey. ¿Y qué más te vas a llevar? Yo te lo voy a regalar, güey. Aunque no te lo hagas. Ah, déjale tú los sobres, pues. Sí, yo le regalo los sobres al palomo. Toma. Pero dáselos. ¿Aquí o no? Afuera, güey. Aquí no, güey. No seas mamón, güey. Pero qué, güey. ¿Tú algo a tomar o algo, güey? ¿Una soda? ¿Una soda, güey? ¿Unas papas, algo, güey? Una birria, ¿eh? ¿Es sábado, va? Sí, sí, sí. Foto, foto si quieres. José, ¿nos tomamos una foto? Sí, espérate, yo se lo tomo. José, ella se quiere tomar una foto contigo, eh. Ándale, José. Es que pongo yo a este lado. José, ahí va. Foto, por acá, José. ¿Cuál queda? Sí, aquí. José, aquí foto con ella nada más. Una rápido. José. Maquilla, una, dos, ahí va. Espera. Una. Ahí va. Una, dos y tres. Y ahí les va un video corto, un video corto aquí con José que anda de buenas. Y nuestra amiga de Zapopan, ¿verdad? Sí, Alexandra. José, mándale un saludo a toda la banda de Zapopan. Di, saludos a Zapopan. Quiero las fumadas. Uh, no, no quiso. Salud. Tepito. punto.